Se abre las postulaciones para los aspirantes a voluntarios de la primera compañía de bomberos Pedro Polanco Pérez, el cual consiste en aprender técnicas bomberiles y conductas de la institución. Este proceso depende de cada miembro, ya que si el aspirante aprende las técnicas de un bombero y su comportamiento es adecuado como tal, el mínimo de tiempo sería de seis meses para luego pasar a ser un voluntario. La idea de esto es invitar a la comunidad, a la comunidad de Pozo del Monte, para que formen parte de bomberos. De hecho, ahora es el día domingo 23, me parece. Se da inicio, se da el puntapié inicial a la escuela de formación de la primera compañía, donde se van a empezar a formar a los futuros bomberos, obviamente. Y nuevamente les digo que invito a la comunidad desde 16 años en adelante para que vengan acá ese día, si es que están interesados. Sean parte de bomberos, que en realidad es algo, de los que estamos acá, es algo muy especial. De hecho, somos muy pocos, entonces no todos tienen la vocación de ser bomberos. Esta convocatoria es la que da inicio a la escuela de formación bomberil, la cual está formada por un instructor de la Junta Nacional de Bomberos, quien está totalmente capacitado para entregar las herramientas necesarias para aprender el proceso de capacitación. Y tenemos la dicha de que la va a formar un instructor de la Junta. Entonces, le queremos enseñar los valores, las conductas para ser bomberos. Solamente una charla donde se le va a explicar en qué va a consistir la escuela de formación. Después ya se le va, si las personas están interesadas, de hecho nosotros ya contamos con seis aspirantes. Bueno, obviamente que para nosotros fueran 10, 15, mejor todavía. Porque ellos van a ser los futuros bomberos de acá, mucho donde realmente estamos por trabajo, trabajamos por turno, entonces no siempre contamos con la dotación completa. La entrega de información para los cadetes será el domingo 23 del presente mes. En las dependencias de la compañía de bomberos, a las 17 horas, tanto mujeres como hombres podrán asistir. El único requisito es tener como edad mínima 16 años. Mire, el horario es el día domingo, el domingo a las 17 horas aquí en las dependencias de la compañía. Están todos cordialmente invitados. De hecho, vamos a publicarlo en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, para que vengan y van a ser muy bien recibidos. Obviamente que ese día va a ser como una charla informativa, porque esto ya está planificado, pero ahí vamos a ver la cantidad de personas con las que contamos, para ir organizando mejor el tema. Por supuesto, lo ideal es, aquí para todos no tenemos sexo, ni religión, ni clase política, ni nada por el estilo. Acá pueden venir, pero lo importante es que tengan 16 años en adelante, porque el periodo de aspirante dura aproximadamente dos años, dos años. Entonces ya cuando tengan 18 años, puedan ser mayores de edad y ya acceder a la fila sin ningún problema. Los organizadores esperan captar a futuros bomberos con conductas y trabajo acorde al protocolo bomberil, desde el primer momento que ingresen a la etapa de aspirantes, ya que es importante destacar la ayuda de los bomberos para hallar verdaderos voluntarios, los que serán de un gran aporte a la seguridad de la comunidad.